Bueno, Nike Full Moon Speed, está curioso. Me voy a tener que hacer una Witchblade. Esa va a ser mi defensa. Hostia, que turbio, tío. Bueno, se haga lo que se pueda. Nike Full Moon Speed, señoras y señores. Qué peste, tío. Si por lo menos hubiera tocado contra un mágico para pillarme el talismán. Pero bueno. Bueno, Pokes. Oh, mierda. Pensaba que el tío iba a venir para acá. Quería gastarle el Shell, la verdad. Pero bueno. Vamos a pushar tranquilitos. Vamos a crearle presión. Vale, bien. Oh, Gula aún tiene, ¿no? Bueno. Perfecto, buena kill. Nos llevamos el Red. Y Wave. Vamos a pillar el Stone Cutting. Y vamos a pillar el Cadiz. Muy buen early de momento. Me gustaría saber si el básico de Izanami me hace daño por detrás. Sí, estoy en el 2. Voy a comprobarlo. No me he fijado. O más bien. Me están puteando los minions. Creo que no. Creo que lo bloquea directamente. A ver si le gasto la ulti aquí. No. Bueno. A ver si ganamos rapidito. La única defensa que tengo es el Stone Cutting. Que bueno, no está mal. Pero bueno. Me tendré que hacer, evidentemente... Estos 4 ítems. Shadow Drinker al menos. No sé si quiero el Equinox. El Arondick for sure lo quiero. Así que... Cufres aquí, por favor. Huge. Vale, bien. Vamos a pillar el... Vamos a pillar el Shadow Drinker. Que tiene muy buenos stats. Luego me haré el Serrated. Y luego me haré la... El Arondick. Y luego ya veré que me hago. Luego ya veré que me hago. Sí, la Weasley for sure. Vale, bien. No sé si lo puedo matar. No, no creo. Voy a invadirle. Estaba claro. Vale. No tiene ninguna habilidad. Estaba claro que el Pai va a voltear. Vamos a tirarle un poquillo de torre aquí. Y vamos a robarle el Blue. Por listo. No invades. Y te quedas sin Blue, tío. Y te mueres. Vamos a pillar esto. Vamos a pokear primero. Bueno, al menos sé que el tío no tiene el 3 en instant. Cosa que no beneficia. Vamos a hacer los minis. Bueno, vamos a pokear aquí mejor. Vale, muy buen poke. Defensa al 2. O sea, no es suficiente. Y vamos a matarle aquí. Vale, perfecto. Vamos a tirar un poquillo de torre aquí también. Y vamos a hacer el Red ahora sí. Vale, vámonos. Vamos a pillar el Shadow Drinker. Y vamos a pillar eso ahora. Rico se raten. Buenas tardes. Ojo, mi pick favorito. Hostia, tu pick favorito es Nike, loquete. Está aburrido tu pick favorito, eh. No es muy entretenido, que digamos. Es bueno. O sea... No voy a jugar Nike antes que un Jormun, pero... Han llegado 1.200. Estamos bien. Voy a asegurar esto. Cofres. Huge. Por eso soy tan banco, perdóname. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, brother. A mí me gusta jugar a Materasu. Que es bastante aburrida. A mí me encanta, pero es bastante aburrida. Y... No soy un banco, tío. Vamos a limpiar el siguiente wave para pillar Full Serrate ya. Vamos a limpiar el siguiente wave para pillar Full Serrate ya. Y vamos a volver para invadir ese Blue. Este es tonto. Tengo un 80% de win de victorias con Nike. Hostia, pues eso es bastante impresionante, eh. Creo que ni yo tengo 80% de win con ningún dios. Bueno, supongo que en... Supongo que... En duel sí, pero... En conques ni de conques. Vale, bien. Vamos a hacer proxy. Tío, de verdad. No hay ningún ítem de defensa que me dé... Un momento, tío. El Magis... La mejora del Magis si da, ¿no? Pero es que no me quiero hacer un puto Magis, tío. Para eso me quedo... Para eso me quedo con el... El Zone Cutting. Que es como si fuera... Otro ítem de... Que es más o menos un ítem de defensa. Y me... Y me hago un ítem de daño, ¿sabes? Witchblade. No hay Witchblade, loquete. Lo bueno es que full... Lo bueno es que al ir full Movement Speed... Le puedo llegar rápido a los 13 y tal. A ver si puedo divear aquí. Si he ultiado. Estafa piramidal. Vamos a tirar la torre aquí. Voy a hacerme... Voy a hacerme el Aaron Dick. Y... Supongo que luego me haré el Jotun de Movement Speed... Para pillar ese... Ese cooldown que no llevo. Que puede ser clave. Ya lo fue contra Elimir. En la partida de Loki. Así que... Aquí también puede ser clave. No sé si me dará tiempo a hacer el Fire... Antes de que el tío venga, la verdad. No sé si lo puedo matar. Joder. Vaya putas hostias le meto, cabrón. Cuidado con esta boobl, eh. No creo que pueda tirar el Fenix. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor te cultear. Nada pasa. Voy a baitearme aquí... Para que el tío se piense que me puede matar. Y me quedo aquí y ya está. No creo que el tío vaya con segunda Relic todavía. Joder, se caga, tío. Rarete. Oye, qué locura, ¿no? Qué puto daño, cabrón. Vale, bien. Vamos a apagar ese un poquillo. Vámonos ya. Te quiero robar el cofre. Y blue. Vale, vámonos. Ya la... Hay 2.900 esto, ¿no? Voy a ir al rey y voy a baquear. A pillar la Moonman Speed. Y luego de último, pues supongo que sí que me haré ya la... La Witchblade. Que no es Witchblade. Pero bueno. Todo el mundo la conoce así, así que lo dejaremos así. Igualmente creo que voy a ganar antes, pero... Vamos a... Vamos a prepararla ya, por si acaso. Ganaré igual, pero... 2.450, ¿no? Ok. Sí. Por sure ganó antes. Bueno, ahora lleva X, ¿eh? Supongo que si se pilla el Dengue me puede hacer más daño y tal, pero... Es más para duel, sin con que es como la averías para probarla. Esa build de Nike. Una puta mierda, loquete. Vamos a jugar esa build en con que es. Vaya guantazos, cabrón. Qué locura. Ah, le saca 4 niveles, pero... Al titán también me lo estaba fundiendo. Que tampoco es un muy buen indicativo, porque el titán de duel es una mierda, pero bueno. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina